...tamos, ¿existe una fórmula perfecta para que una familia ensamblada funcione? Y por supuesto voy a recurrir a mi compañera Florencia de la B. ¿Cómo es vivir una familia ensamblada? ¿Cuál es la fórmula del éxito? El presupuesto de milanesa de Marcelo Tinelli. Porque son 200. La verdad que no sé si hay un secreto o una fórmula. A mí me pasó que, por ejemplo, cuando yo empecé a salir con Pablo, la más chica tenía 6. Imagínate, era muy chica y en ese momento quizás nos veíamos los fines de semana. Donde yo sentí que se ensambló la familia fue más casi en la preadolescencia. 12 años, cuando empezaron a venir en las vacaciones con nosotros a Carlos Paz. Igual es difícil también en el sentido de que, como no sos la mamá, ¿viste? Siempre hay como una cosa... Hay un límite. Claro, un límite y no sabía ni cómo manejarme hasta que un día dije... Natural, que sea lo que tenga que ser. Claro, o sea, dejé de pensar o de querer ponerme, ¿viste? Porque aparte siempre pensás en la madrastra, ¿viste? Siempre tenés como esa cosa de la madrastra, la hija de su madre, la mala. Entonces, ¿viste? Dije, no, nada. Entonces cuando empezamos a convivir los veranos con ellas, que ya eran, tenían 12, 13 años, ahí empezó a fluir de una manera que fue como muy interesante cuando nuestra familia, bueno, con Gonzalo, que es el más grande. Y fue hermoso, fue hermoso como se fue construyendo. Con tus hijos machicos. Y después, claro, después, después de ese tiempo, nacieron los hermanos, entonces todo fue decayendo y nos convertimos en una familia ensamblada sin proponernos. Ahora, yo pensaba, digo, los hijos que nacen de esta nueva unión, ¿realmente funcionan? O imagino que funcionan. Sí, pero aparte pensás que no era un condimento porque era familia ensamblada, una mamá travesti, tenía como todo, no era la madrastra común, ¿entendés? Entonces, encima era todo eso, trabajar en el teatro, era como una... Mucha, mucha información. Era mucha información, pero fue hermoso, fue hermoso lo que pasó y lo que sucedía con nosotros en ese momento en Carlos Paz con todos nuestros amigos y con cómo se adaptaron todas las familias. Ahora, eso me parece que tiene que ver, voy a decir... El amor. Capaz que es muy berreta, pero es el amor. Si hay amor y verdad, me parece que a la larga todo lo que está feo, flucho, ¿viste? Se va y va quedando lo bueno. Claro, le quisiera preguntar a la licenciada cuáles serían esas claves que hacen que un ensamble sea exitoso. Bueno, un poco lo que decía Flor, sin teorizarlo, me parece muy atinado porque es no forzar, ¿no? Es que esto que vaya fluyendo, que se vaya dando. Por supuesto hay un momento en que se decide, se pasa a convivir, se toma una decisión. Pero que no haya un apuro o que no haya un ideal que comanda. Hay que, por ejemplo, que la familia, si se ensambla, no sea para obturar la familia que se deshizo antes. No sé, bueno, rápidamente hay que recomponer y sacar nuevamente la foto de todos juntos. Claro, ¿y qué pasa cuando no te aceptan? Porque puede pasar también. Puede pasar, bueno, y hay temas recurrentes que cuando se juegan, sobre todo el tema de los hijos, de los chicos cuando son menores de edad y es que cuando se ponen en juego lealtades, que los chicos pueden sentir que traicionan a la madre o al padre. Para mí me parece que lo importante es no querer ocupar el lugar de la... Yo nunca quise ocupar el lugar de la mamá, ellas tenían su mamá. Yo les decía igual que era la mamá del verano, porque estaban nosotras. Entonces era eso, ¿no? Nunca quise ocupar ese lugar. Entonces me parece que desde ese lugar creé como un vínculo con ellas. Igual cuando empezamos a salir de noche también cambió la cosa, que nos hicimos como mucho más con Pinche, con Pia y con Martina, porque por ahí cuando el padre viajaba, que tenía que tener el consultorio a Buenos Aires, nosotras salíamos, íbamos a bailar todas, entonces ahí fue como... Claro, nos uníamos en la complicidad y no le contábamos a él, entonces... Y bueno, el hambre es también amor. Claro, tal cual.